Hola a todos y bienvenidos a este canal Scrapbook desde cero y a esta nueva temporada, segunda temporada de lluvia de mini álbumes. Me presento, me llamo Brenda y mis redes sociales, mi canal se scrap the lead. Bueno, espero que les guste este video. He utilizado la colección de papier de Soy Mujer de Memory Kids, que se las voy a presentar al final del video y se los voy a, vamos a darle un vistazo rápido. Nuevamente hace 22 centímetros por 10 y medio, si bien recuerdo. Y bueno, me gusta mucho este libro, es muy, muy personal y bueno, sobre todo para las hermosas mujeres. Soy hermosa, auténtica, emprendedora, creativa, romántica, intuitiva. Y esta colección de papier me encantó, me gusta mucho, está muy bonita y bueno, es que están listas para explorar el mini álbum. Entonces se abre así, miren, y aquí Soy Amor. Aquí quería hacer un checker, pero en realidad no lo hice porque no tenía mucho espacio para hacer el checker y se abre así. Aquí vamos a tener dos fotos de 8x8, 8x5 y aquí se abre así. Lo que me gusta de este álbum es que podemos poner fotos grandes de 10 centímetros por 11 y ya pues podemos poner un texto. Ahorita no está completamente decorado. Y aquí encontramos dos bolsillos. En cada bolsillo tengo un tarjetón, aquí miren, en cada bolsillo tengo un tarjetón, no sé si lo bajo y pueden poner uno o dos. Yo he puesto uno de un lado y dos del otro. Volteo y aquí tengo dos tarjetones. Y no sé si están los dos. Bueno, no, nada más he puesto uno también. El otro se quedó por aquí, así es que el otro está aquí, pero no lo he decorado. Entonces aquí he puesto dos tarjetones. Perfecto. Y aquí un librito que se abre en acordeón, de un lado como del otro. Es un álbum, es una estructura súper sencilla realmente, pero a mí me gustó mucho con esta colección de papel. Y pues realmente está muy muy sencillo. Y a mí me gustó mucho. Y pues bueno, ahora vamos con el tutorial. Y arrancamos con el tutorial. Vamos a necesitar dos cartones, dos de 22 por 10 centímetros. Uno de 22 por 4 centímetros. Y dos de 22 por 2 centímetros. Vamos a empezar a cubrir estas dos cartulinas. Vamos a empezar a cubrir este cartón de 22 por 10 centímetros. Aquí mi cartulina se hace 26, 5 por 14, 5 centímetros. No sé si alcanzan a ver qué. 26, 5 por 14, 5. Y ahora vamos a cubrir. Bueno, así van a proceder a cubrir sus dos, los dos cartulinas. De 22 por 10 centímetros las hemos cubierto de negro. Ahora vamos a ir por el lomo. Nuestro lomo, 22 por 2 centímetros. He cortado un papel de 26 centímetros por 8 centímetros. Y aquí, miren, he pegado las esquinas aquí perfectamente. Yo procedo a pegar las dos esquinas, pero si no pueden cortar y solo pegar esta pequeña parte. Es como ustedes gusten. Ahora vamos a hacer el... Esto es para que van... Este va a venir al interior. Voy a hacer... Este va a venir... Estos van a venir exactamente así. Ponemos esto en un lado. A forrar, que no lo sé. Sí voy a poner esta tapa, pero vamos a ver. Un papel de 26 por 11 centímetros. 26 por 11 centímetros. Y tengo entonces mi cartulina que hace 22 por 2 centímetros. Y una que hace 22 por 4 centímetros. Esta va a ser la tapa. Nuestro pequeño bolsillo o álbum. Que todavía no sé cómo va a quedar. Si va a quedar como un pequeño bolsillo o no. Entonces voy a dejar aquí más o menos 2 centímetros. Primero pego el pequeño o el grande como gusten. Bueno, ya tenemos aquí forradas nuestros 2 cobertura y la contra cobertura. La 22 de 10 centímetros. Las 2 de negro. Y el lomo de 22 por 2. Y ahora vamos a juntar de esta manera. Van a venir a pegarse así. Esto lo vamos a pegar así. Vamos a hacerlo en cámara rápida. Y este voy a venir a pegarlo de este lado así nada más. ¿Ok? Y bueno, esta parte es la que va a venir a cerrar nuestro álbum cajita. Porque bueno, todavía no he hecho por otro tipo que va a venir a ponerse aquí. Entonces, esta parte se va a pegar y esta parte va a venir a ponerse así. Bueno, entonces vamos a pasar. Voy a hacer, voy a proceder a hacer esto en cámara rápida. Y listo. Y listo. Ahora aquí tenemos ya la base y vamos a pasar a el lomo. El lomo aquí he cortado, he cortado un papel de 22 por 11. Plegamos a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 y a 9 centímetros. Hacemos dos pliegues. Ahora ya tenemos aquí nuestro lomo. Y ahora vamos a cubrir con dos papeles negros de 22, 22 por 9 centímetros. Y vamos a ir pegando, sí, para ir marcando los pliegues. Porque esta es la tapadera. Esta es la abertura. Voy a hacer este movimiento. Voy a venir a marcar muy bien mi pliegue aquí. Porque tiene que abrir y cerrar. Bien. Aquí he marcado bien el pliegue para que se abra y se cierre, ¿ok? Entonces aquí he cortado mis hojas para sobre a 24 por 9, 5. Y plegué a 1, a 1 centímetro de cada lado. ¿Ok? Este se va a venir a pegar de esta manera aquí. ¿Ok? Aquí así. Venimos y lo pegamos de esta manera así. Aquí de cada lado. Procedo a pegar esto. Aquí son dos. Tengo mucho relajito. Esta venimos a pegarla de esta manera más. Voy a cubrir con dos hojas de 22 por 9, 5. Que nada más vamos a venir a pegar aquí. Que van a venir a pegarse de esta manera. ¿Ok? Bien. A ver qué tal queda. Bueno, entonces, miren, aquí está ya mi hojita sobre, está perfectamente. Que vamos a poder venir a poner de hojas de 21, un poquito más pequeñas, por 9 centímetros. Y van a caber perfectamente. Ahora tenemos que cubrir aquí esta, este 9 por 22. Pero he hecho una que hace 22, 22 por 10. Y ahora, esta base vengo a pegarla yo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí ya tengo la primera bolsilla, el primer bolsillo. Aquí me hace segundo bolsillo, pero me faltó cortar el papel. Para mi tercer y última base de página, hemos cortado a 28, 28 centímetros por 22. Y bueno, plegamos a 9, a 18, y a 27. 9, 18, 27. Y cortamos siempre un poquito. Y voy a venir a pegar esta estructura, esta base, aquí en mi base de 9 centímetros. Y voy a venir a pegar esto, aquí. Y quede derechito. Tanto que me esté un poquito de ladito, que me quede derechito, porque no me quedo derecho. Y ahora, esta base, bueno, he pensado, no sabía si pegarlo por esta parte. Mire, bueno, ustedes pueden decidir si lo quieren pegar de esta manera. Así, esto se abre así y se abre así. Ok, entonces se puede abrir así. O yo, la manera que había pensado y que es de esta. Pego este lado aquí y este viene y se abre así. Ok, vieron, así. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, pero ustedes pueden pegarlo en la parte del medio. Y va a tener así dos aberturas laterales. Además me falta pegar este de 9 centímetros. Ahora vamos a poner tres imanes aquí en esta parte. Entonces necesito seis imanes, ya pegué tres. Y así como queda. Voy a pegar otra vez el, para que queden bien, bien fijos cada uno. Y por después vamos a decorar nuestro álbum. Nuestra estructura hasta aquí ya está casi terminada. Ahora corté dos cartones grises de 9 x 9 centímetros de un milímetro. Y mi papel hace 13 x 13 centímetros. Y ya están aquí nuestros dos cartones borrados. Ahora he cortado un cuadrado de 8 x 8, ¿sí? Para venir a pegarlos. Ahora vamos a venir a ponerlos al interior de nuestra estructura, que van a venir pegados aquí. Ok, estos cuadraditos van a venir pegados aquí, uno y uno. Aquí he cortado 70 centímetros de listón. He puesto aquí doble cara. Entonces ya está. Ahora vamos a decorar. Bueno, he puesto unos imanes aquí. Para que cierre completamente. Bueno, eso pues ya no me olvidé de grabar, lo siento. Voy a pegar todas mis, que me faltan. Mis hojas, mis papeles decorados. Como saben, utilicé la colección de papel de Soy Mujer. Y todavía voy a terminar de decorar con los diecots que me quedan y con las tarjetas. Me encantan las tarjetas. Es súper, súper práctico. He utilizado las etiquetas que vienen en la colección. Yo soy hermosa, auténtica, emprendedora, creativa, romántica e intuitiva. Aquí lo abrimos y pues bueno, he decorado con los papeles, diferentes papeles aquí. Aquí hice como lo vimos con los troqueles del abecedario. La misma florecita que tenemos aquí en la portada. Y los bolsillos. Dos bolsillos. En cada bolsillo lo que no vieron en el tutorial es que he hecho un tarjetón. Mi tarjetón hace 19,5 por 9 centímetros. He hecho un tarjetón en el primer bolsillo y dos tarjetones en el segundo bolsillo. En este álbum pueden poner fotos grandes de 9, de 9 por 11 centímetros o por 10. Pues está perfecto. Aquí se abre en acordeón. Ya está terminado de decorar. Aquí se abre igual de esta manera. Y aquí lo que me encanta es que podemos poner dos fotos cuadradas de 8 por 8. Y aquí está nuestro mini álbum. Muy simpático. Una estructura rápida y fácil por hacer. Y bueno, pues ya está listo este álbum. Mini álbum está listo para que yo siga a recortar y a decorar con los die cuts de la misma colección. Y claro, con las lindas tarjetitas. Bueno, ya les enseñaré. Y si quieren visitarlo, pues pueden ir después a visitarlo en mi Facebook. Pueden seguirme. Mi Facebook se llama Le Delice et Création de Brenda. Ok. Entonces, bueno, les digo muchas gracias. Espero poder ver sus réplicas de este mini álbum. No olviden de cada réplica etiquetar a la persona del álbum. Nos da mucho gusto de ver sus creaciones y además dan muchas ideas en el grupo Scrapbook desde cero. El mejor grupo de scrapbooking. Anda, les digo hasta pronto y les deseo un muy bonito día. Chao, chao.